Tiene importante información que nos va a compartir, así que, Carla, buenas tardes, adelante con tu reporte, vamos a escuchar qué es lo que nos tienes que decir. Adelante. Gracias compañeros, como ustedes bien mencionan, María del Rosario Melgar volverá nuevamente a prisión, esto luego de revocarse la medida sustitutiva. En este caso, el Tribunal Séptimo de Instancia Penal ordenó su captura, la citó a una diligencia, pero ordena su captura y por ello es que es enviada nuevamente a Santa Teresa. Ella está siendo acusada de haber matado a Víctor Rivera, quien era asesor del Ministerio de Gobernación en el año 2008. De esta forma, ella menciona que es inocente de todos los cargos que se le han imputado, además indica que es injusto que vuelva nuevamente a la cárcel. Duele muchísimo, pero hay un Dios grande y misericordioso, y hay una ley divina, de la cual ninguno nos vamos a escapar, así que, yo soy inocente, las cosas siguen estando igual, espero que no haya ningún cambio, porque si existiera o apareciera algo diferente es porque algo sucedió en el camino, pero sigo siendo inocente, siempre he sido inocente. Lo que duele de veras es saber que unos hijos en estos años no tienen pruebas, lo único con lo que cuentan son los cuatro testigos falsos, ellos mismos lo saben, y lamentablemente pues somos parte de una sociedad que así se manejan las leyes y ¿qué vamos a hacer? Melgar está siendo procesada por los delitos de asesinato y asociación ilícita. En el año 2013, pues se falló a su favor, ya que ella fue absuelta de estos cargos. Sin embargo, la Sala Segunda de Apelaciones ordenó un nuevo juicio, el cual debe enfrentar a finales del próximo mes de enero. Con esta información yo continúo con ustedes en el set principal. Muy buena tarde.